Chicos, tan solo falta un día para el gran estreno de Garten of Bambam 7 Y es que los Euphoric Brothers publicaron esta imagen en su tab de comunidad Recordándonos que tan solo falta un día para el gran estreno En la imagen podemos apreciar al alienígena que nos han mostrado durante todos los trailers Es la creación del cirujano Lo que también se logra apreciar es un edificio en la parte de atrás Estos edificios los estaremos viendo mientras recorremos la ciudad de Syringham En donde habitan muchos alienígenas Y también nos estaremos enfrentando a Evil Yester Por fin hemos llegado a la recta final ¿Qué nos espera en Garten of Bambam 7? Eso lo descubriremos el día de mañana Como ya es costumbre te dejaremos todos los horarios por país en el tab de comunidad Y estaremos haciendo un directo justo antes del lanzamiento oficial de Garten of Bambam 7 Y descubriremos juntos todos los secretos de este juego Y queremos darte las gracias Ya que llegamos a 70 mil suscriptores Y aunque parezca coincidencia Se estrena Garten of Bambam 7 Y nosotros 70 mil suscriptores Creo que el 7 si es de buena suerte Gracias por todo el apoyo Y nos vemos mañana No olvides suscribirte Y darle like Bye Y nos vemos en el próximo video Chau